Gracias, señor presidente. porque la gente actúa y que la gente vive... es que quieren shutsse tak hace que están los derechos de eso para purificar y que lo hacen los derechos de la Beyão Ск работу, se lo hacen así, con la registra que los rein estiverette entonces dicen, como nosotros en su orden de aplicación le respondió a la dirección inclusive ya no tiene un Kraut de Ac 화면 el futuro de aquí. ¿Cuáles son muy accesible con ustedes? Bueno, yo como les digo, ¿cuáles son muy accesible con su contenido de una historia muy mal? ¿Cuáles son muy conocidas? ¿Cuáles son muy conocidas por la gente. La gente tiene que mirar? ¿Por qué yo soy muy interesantada, ¿Pues laoisidad de Kafka? ¿No está en cuenta de que tú? ¿No hay que�ar a una historia de las que te ayudo a報os para fabricar que tu clientes, tu clientes y eso te acercar, tú eres un cliente, tu clientes, Pero es que esto es lo que son todos los tiempos que están formando para los tiempos. un poco más. Puede haber quedado un poco más rápido, pero fueron pagados, pero creo que eso tiene que ser muy importante. Sonido de cómo estudias hay que hacer un perfil personal. Esas son las HPI, pero por tiene quebrar un poco. Pero la gente hay que tener que ser que la gente la gente de un poco más real. Sonido de la gente está en medio de la gente, como usted tiene que ser honesto. Pero una gente está en medio pero hay que ser más que se está habiendo en medio depunk, pero es un poco más que me dice que así. que tienen que ser tan difícil de hacer todo. Bien que digan que tiene un objectivo, en ya que para cada uno de ustedes, yo tengo que poner el dinero, tiene que ser una ayuda de los contados en este momento. La que tiene que ser que sea unaiedad catalana. La que tiene que ser unaiedad aquí, porque me ha gustado. Quiero que sea unaiedad no está muy buena. La que tiene que ser unaiedad que tiene que ser unaiedad que tiene que ser unaiedad. Mi voz sin que ya tienes que hacer unaiedad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ... pero no como yo yo o no estoy atreventa... ... y usted sí, pues, que la gente está a no. Ese es lo mayor. Pues, ¿y está? Ya, ya, ya... ... no, ya, no, no he pues. Y eso un tema también. ... y lo hacemos con lo que siempre hay que la gente... ... que el apoyo que no le le metan y la gente, el trompe, es el trompe... ... y meterle, la respuesta digería... ... pero esa TU CULESA fue la Weberia en elio... ... mas también, no los da un Dios... ... que se los traen. ... y, pero se los traen, el auto te le metan... No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y no ha sido tierra, pero ap total guide el Sofanca con tu origins que es el decreto aquello que lorsquirsten en los cordones el arreo en el Messi o el ministerio le agregó atemporal y ahora debemos tener un apartamento y anteslawales enfrent worry primera moneda ver cómo va a causa quevie la conciencia para quebría mejor al platón laiza dentro de los colegas No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.